¡Únete a la familia Kids Hut! Kia, creo que nos tomará mucho tiempo llegar. ¿Podrías por favor contarme alguna historia? ¿Por qué no, Tofu? Déjame contarte una historia sobre una princesa y una malvada bruja. La bella durmiente Hace mucho tiempo vivían un rey y una reina. Ellos deseaban tener un hijo desde hacía mucho tiempo. Después de una larga espera, su deseo se hizo realidad. Una hermosa niña les nació al rey y a la reina. El rey anunció a su gente. ¡Hemos sido bendecidos con una pequeña princesa y su nombre es Aurora! ¡Hurra! ¡Hurra! Dijo la gente. Cuando la bebé cumplió un año, las celebraciones comenzaron por todos lados. Una gran fiesta debía planificarse. Debemos invitar a todas las hadas. Sí, debemos llamarlas a todas. Pero no a la hada negra. Ella es mala. Ella es mala. La fiesta estuvo muy divertida. La pequeña princesa lucía adorable. Todas las hadas trajeron hermosos regalos y bendijeron a la pequeña princesa para que fuese inteligente y amable. De pronto, el castillo se llenó de humo azul y nadie pudo ver nada. Hasta que el humo azul se desvaneció. El rey y la reina estaban asombrados de ver a la hada negra. Ella vio que una hermosa celebración fue organizada. Y que todos en el reino fueron invitados al festín. Incluyendo a todas las hadas. Se molestó por no haber sido invitada. Y por eso, maldijo a la pequeña princesa. Cuando cumplas 16 años, antes de la puesta del sol, te pincharás con una aguja y morirás. Gritó de rabia y desapareció. Todo el mundo estaba en shock. De pronto, una joven hada, que aún no le había dado su bendición a la princesita, dijo, No puedo quitar la maldición. La maldición del hada negra. Pero intentaré ayudar. Cuando la princesa se pinche, no morirá. En su lugar, caerá en un sueño profundo. Y solo se despertará. Con el beso de un príncipe que la ame. Luego de esto, el rey ordenó destruir todos los usos y las agujas del reino. Pronto, no hubo objetos punzantes en el castillo. Excepto por uno, que no chequearon en la torre. Pasaron los años. Y la princesita creció bajo la supervisión de las hadas. Y se convirtió en una muy hermosa joven. Cuando cumplió 16, mientras vagaba por el castillo un día, vio una mágica bola de luz. Y siguió a esta luz. La cual la llevó a lo más alto de la torre del castillo. Dentro, estaba una vieja mujer, inclinada sobre un torno de hilar. Ven aquí. Debes tratar de hilar en este torno. Oh, ¿qué es esto? Por favor, déjeme hacerlo. Nunca he intentado eso. Pero en el minuto en el que tocó la aguja del uso, cayó al suelo. La maldición de la hada negra se hizo realidad. La vieja mujer, que era realmente la hada negra, reía y reía. Y luego desapareció. El rey, que recordó las palabras de la última hada, hizo que su hija reposara en una habitación. Durante muchos, muchos años. Las hadas vieron a la princesa durmiendo. Y todo el mundo pensaba que era extremadamente hermosa. Todos dijeron a la vez. ¡Bella durmiente! Pronto, este nombre se hizo popular en la ciudad. Y todos comenzaron a nombrar a la princesa como la Bella Durmiente. Todo el reino estaba triste. Las hadas lo notaron y decidieron. Que todo el reino se duerma. Así, cuando la princesa sea despertada por su príncipe, ella no estará sola. Todos en el reino se durmieron. El rey, la reina, los sirvientes, los soldados. Todos en la ciudad se durmieron. Incluso todos los animales se durmieron. Todo en el reino se detuvo. Pronto, un espeso bosque creció alrededor del castillo y lo ocultó. Unos cien años más tarde, un apuesto príncipe estaba cabalgando en el bosque. Los soldados que lo acompañaban le dijeron que ese era el castillo de la Bella Durmiente. Él había escuchado historias sobre la Bella Durmiente y comenzó a explorarlo. Se sorprendió al ver a todos en el castillo durmiendo. Cuando entró más, vio que incluso el rey y la reina estaban durmiendo. Miró alrededor y vio una gran puerta rosada. Trató de abrirla. Pero era difícil de abrir porque estaba cerrada desde hacía muchos años. Después de intentarlo mucho, logró abrir la puerta. Y para su sorpresa, encontró a la Bella Durmiente acostada en una hermosa cama. En el momento en el que la vio, se enamoró de ella. Realmente quiero saber quién es esta bella chica. Se ve tan, tan gentil y en paz. Dijo. Se inclinó y la besó. Instantáneamente, el beso deshizo el hechizo y la princesa despertó. El rey, la reina y todas las personas y los animales del reino se despertaron. El reino estaba lleno de alegría. Y había celebraciones por todos lados. El príncipe y la princesa se casaron y vivieron felices para siempre. ¡Guau! Eso significa que no importa si las personas malas te desean el mal. Siempre habrá buenos deseos que te ayudarán. para tus rimas y cuentos favoritos y más únete a la familia Kids Heart. ¡Suscríbete aquí!